Como muchos saben ya arrancamos nuestra historia en nuestro terrenito pudimos poner nuestros pies en el terreno y arrancamos con el alambrado con la entradita que está acá, con los caños y bueno empezamos a hacer la entrada para que pueda entrar el auto así que vamos a entrar Allá dejamos el auto en la sombrita, pusimos una carpa porque bueno ahí estuvimos trabajando un poco en poner unas varillas en el alambrado, unas varillas así soldadas Estas estuvo poniendo roma porque a veces se roban los alambrados entonces esto va a dificultar un poco el tema de cortarlos y bueno por lo menos el entece un poco ese trabajo, complica el trabajo el trabajo de robarlos, que ironía pero bueno va a ayudar, por eso los estamos poniendo esta parte de sombra es espectacular, es un sueño ahí andale haciendo las dobleces de las varillas eso es un invento de Roma ¿no? si el doblavarillas el doblavarillas, en práctica el doblavarillas no no ¿Y esas las preparan para dónde? Para asegurar en cada ponte la varilla que estamos poniendo, para asegurar el alambrado. ¿Eso es lo que va soldado o no? Sí, claro, va soldado y termina de asegurar mejor toda la varilla que estamos poniendo. ¿Cómo hay para aquel lado? Estamos a Roma, soldando. Quiero demostrar el trabajo que estaba haciendo Ale con las varillas. Y bueno, ahora un poquito acá, pero se está soldando. ¿Esa que está doblando para dónde son? No, para acá, para sujetar la varilla al poste. ¿Y ahí la soldás? Y yo la suelo, sí. Ahí está, ¿ven? Esta no tiene varilla y esta sí. Es un terreno que tiene una parte de mucha sombra y luego le da todo el sol. A ver, no se ve porque ya pasado el mediodía ya es casi todo sombra. Pero bueno, tiene toda una parte de muchísimo sol. Y lo que pasa es que tiene unos tremendos eucaliptus hermosos por un lado, pero que dan mucha sombra el terreno. Así que vamos a tener que ver qué hacemos. Ese campamento ahí es un baño, un baño seco. Ahí vamos, hasta ahí. Un baño provisorio de campamento. Con ramitas. Y bueno, ahí tiene un pozo. Se va tirando tierra. Mira que uno bien hace sus necesidades y luego se tapa con tierra. Y bueno, eso todo se composta, por supuesto. Es algo provisorio. Venía caminando un poco por todo el terreno y me encuentro con esto. Miren lo que es esto. Ahí se los muestro bien. Es como una lagunita de poleo. Recién estábamos en la duda, porque yo nunca tuve poleo. Y estábamos en la duda, porque vino un vecino muy querido que se llama Isma. Y que a la esposa también le encantan todos los suyos. Como a nosotros. Y estábamos en la duda de qué era. Y bueno, lo buscamos bien. Comparamos las plantas, las flores, las hojas. Y bueno, es poleo. Que esto es un tesoro. Y tenemos una lagunita repleta de poleo en el terreno. Miren qué es esto. Qué hermoso. Qué hermoso. Pero no solo hay poleo que nace acá naturalmente y salvaje. También hay carquejas. Mirá. Y nace natural. Así, solita. Hay varias islitas de carquejas. Mirá allá. Acá hay más. Todo eso es carqueja. Medicinal. Espectacular. Se pone un poquito. Mi mamá siempre le pone una hojita así. Una, dos, tres hojitas en el mate. Toma mate siempre con carqueja. Así que bueno. Se nota que este terrenito va a recibir muy bien a mi mamá también. Qué lindo. La verdad que estamos más que felices. Estamos con una emoción y una ansiedad de venirnos ya. Pero bueno. Todavía falta un montón. Porque obviamente falta un montón. Daná y Pará. Porque tenemos que construir. Tenemos que ver bien. Pensar bien dónde va a ir cada cosa. Si bien ya tenemos varios dibujos. Porque desde que empezamos a soñar con Pontevedra hace unos cinco años más o menos. Empezamos a hacer nuestros primeros dibujos de cómo queríamos. En función del sol. Siempre tuvimos muy en cuenta eso. Y bueno. Y este terreno es una maravilla. Para llevar todo eso. Todos esos sueños a cabo. Y queríamos compartirlo con ustedes por supuesto. Porque han sido parte de todos estos movimientos. De cada pasito que fuimos dando. Han sido parte de nuestros sueños. Han sido parte de esta red de plantadores. Que cada vez es más grande. Cada vez somos más. Más, más, más. Qué lindo. Los que queremos una independencia alimentaria. Pero también los que queremos especies nativas. Que vuelvan a recuperar nuestro paisaje nativo. Nuestros montesitos. Aunque sea. Que todo fue sustituyéndose. Por esto mismo. Por el eucaliptus. Que son igualmente hermosos. No le vamos a quitar su belleza. Y el placer que da su sombra. Pero bueno. No son nativos. Así que. ¡Ay! No puedo. No puedo. Ya. Con mi ansiedad. Quiero ya empezar a plantar acá. Acá. Ahí está. Desde la carpa. Acá yo estoy intentando descansar un ratito. Pero. Pero. Tenemos a. La pequeña. Que. Está amotinada. Porque obviamente ella no quiere descansar. Y no va a descansar hasta las 12 de la noche. Porque eso sí. Pero bueno. Parece que no. Pero. Estar acá. Cansa un montón. Qué. ¿No vas a dormir? ¿Vamos a dormir? ¿Vamos a dormir? ¿Dormir? ¿Vamos a dormir con mamá? ¿Un ratito? No. Dale. ¿Un ratito? No. Bueno. Está bien. Uy. Chau. 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 Hasta luego. No. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Acá sobre el lado. Este viene a ser el lado sur del terreno. Vamos a plantar el primer palto o aguacate. Uno. Digamos una línea verde y 100 cm. Tentamos preso melec gerçek. sirve. Cuidado rima 해야an al interior. Cuidado. Tuo. Lo que es que pudiera ser por Estados Unidos. Te precioso. En el gran adentro Para siempre libre Me tuve que dar con la masa a la pala porque la tierra estaba durísima La que nos espera acá Durísima estaba la tierra, pero durísima Vamos a ver qué inventamos Si no vamos a sacar unos tubos tremendos Hola ¿Quién viene ahí? Hola Cristal Ella me gusta que la filme por eso no sale en los videos Acá está Noa Hola Noa Hola ¿Qué estás haciendo Nona? Saludame No No, no va a saludar Bueno acá me sentí un rato para contarles Este video es eso, contarles, transmitirles, agradecerles porque sin duda que son parte de todo esto De toda la buena onda que siempre nos tiran de sumarse a este barco, ¿no? Este barco loco desde ahora Y... Y eso que sean esos compañerazos de vida Compañerazos para meterle a esto, ¿no? A esto de meterle un poco de acción a lo que está pasando Y... Y bueno Y eso Y sembrar Sembrar, 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 plantar, 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 plantar Tranquilos Serenos Disfrutando de la naturaleza Disfrutando de la vida De todo lo que nos da Sin estar diciéndole a los demás lo que tienen que hacer Simplemente es eso Vamos resonando Y nos vamos imantando Por esa resonancia Este... Nos vamos contagiando Y vamos agradeciendo ese contagio a todos los seres que nos vamos cruzando Que nos van... Nos van dando cada uno Nos va entregando su tesoro Nos va regalando su tesoro Su sabiduría Su conocimiento Su experiencia Y no es más que eso, ¿no? No es más que eso No es llevar a nadie a ningún altar Sino que es simplemente eso Ser agradecidos Por todo lo que hemos recibido Y... Y también ser bondadosos Ser bondadosos Y siempre estar alerta ahí a la mente A ver qué nos dice Eh... Y... Y darle paz a esa mente Decirle tranquila Que está todo bien No nos va a faltar nada Eh... Todo está bien Todo está bien Todo es perfecto Aunque nosotros no lo entendamos en ese momento Es perfecto Y... Y va a ser pura abundancia Si nosotros no interferimos demasiado Y no queremos... Como modificar tanto las cosas Es muy relajado Ya cuando nos ponemos medio estresados Es porque queremos estar... Transformando demasiado O acelerando mucho las cosas Yo por ejemplo Siempre trato de acelerar las cosas Y ahí es cuando me estreso mucho Bueno... Porque quiero todo ya Pero creo que Desde que di mi primer paso en la tierra Quiero todo ya No lo veo malo No lo veo malo No lo veo malo Pero sé que... Me trae esos... Esos problemitas después ¿No? Como estar estresada Como... Eh... Ansiosa... Estresada... Mal de la panza... Esas cosas... No tenía muy pensado Que era lo que iba a hablar hoy Solo quería mostrarles un poco el terreno Contarles Que estábamos muy felices Por este gran paso Que es saber que ya Este pedacito de tierra Podemos venir Podemos pisar Podemos sentarnos Podemos acampar Podemos plantar Todo... Todo lo que queramos Es un lugar precioso Lleno de árboles Y... Y de pájaros Y de animales Porque hay... Hay caballos Hay vacas Hay de todo Y acá estamos pensando En nuestra casa La huerta Huerta enorme Una pequeña Reservita de nativas Una... Un estanque mínimo Y después bueno Teníamos muchas ganas De hacer una pileta natural Pero... Por lo que charlábamos Con Martín la otra vez Eh... Decía que era Bastante caro Hacer una pileta natural Para que... Para que esté bien Para que uno se pueda Meter al agua Sin salir enfermo Vamos a decir Porque bueno Obviamente ahí están Todas las bacterias Y todo Y tiene que haber Un buen equilibrio Como para que uno se meta Y no esté contaminado ¿No? Este tiene que estar bien hecha Eh... Pero bueno Vamos a investigar Vamos a investigar a full Por supuesto Porque es algo que... Que nos da mucha... Nos hace mucha ilusión hacer Es muy lindo Y... Bueno... Vamos a ver si lo podemos lograr Y... Si no... Bueno... Este... Se hará otra cosa A mí el agua Me parece fundamental Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y por hoy Voy a terminar por acá Les voy a ir contando De a poquito Si ustedes quieren por supuesto Ya muchos me han dicho que sí Que quieren que les contemos Cómo vamos Pero... Pero por ahora El trabajo va muy despacito No... Vamos de a poquito De a poquito Pero... Hermoso La verdad que sí Hermosísimo Bueno... Muy muy contenta Me despido Les mando un beso Y... Seguiremos chusmeándole un poco De cómo... Continúa Y cómo vamos dando pasito a pasito acá Chau ¡Gracias!